¿Sabías que las patatas no son originarias de Irlanda, ni siquiera son europeas? ¿Y que los exploradores españoles se encontraron con granjeros que cultivaban esa planta en Sudamérica y las trajeron al viejo mundo, donde se hizo muy popular rápidamente? En un periodo de tiempo de tan solo unos 10 años, de 1841 a 1951, cientos de miles de granjeros empobrecidos murieron de hambre en Irlanda, en una de las peores hambrunas de la historia europea moderna. Algunos calculan que la población de la isla Esmeralda se redujo en un 20%. La hambruna fue una catástrofe humana de proporciones trágicas y tuvo consecuencias del gran calado mucho más allá de las costas irlandesas. Esta situación provocó un éxodo masivo de granjeros hambrientos que huían de la isla. Muchos de ellos emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, dando origen a una de las primeras oleadas de inmigración de la historia norteamericana. Durante varias generaciones, la patata prosperó en los campos irlandeses y se convirtió en uno de los principales cultivos de este país. Pero en la década de 1840, un hongo destruyó todas las plantas y desató la hambruna generalizada, puesto que eran muchos granjeros los que no tenían la forma de sustentar este mal. Por entonces, Irlanda formaba parte del Reino Unido, la mayor potencia mundial. Y muchos contemporáneos e historiadores creen que el gobierno británico fue culpable de negligencia al permitir que esta catástrofe pudiese ocurrir. Uno de los escritores satíricos británicos más conocidos de la época, Jonathan Schiff, publicó un artículo ahora famoso titulado Una modesta proposición, en el que criticaba lo inadecuado de la respuesta gubernamental a la crisis. Surgió con Sorna que, ya que el gobierno no enviaba comida, los irlandeses deberían comerse a sus propios hijos para subsistir. Irlanda había sido invadida por los ingleses en el año de 1169 y siguió siendo una posición británica hasta lograr la independencia en 1922, salvo los seis condados que conforman hoy Irlanda del Norte y que siguen siendo parte del Reino Unido. Aunque persiste el desacuerdo sobre si Irlanda del Norte debería seguir siendo territorio británico o convertirse en parte de Irlanda, sin embargo, la violencia en esta región se ha reducido significativamente debido al Acuerdo del Viernes Santo que se hizo o se firmó en el año de 1998, el desarme de la AIRA, el ejército republicano irlandés y la formación de un gobierno compartido, que se hizo este en el año 2007. ¿Sabías que la llegada de refugiados católicos irlandeses a las ciudades norteamericanas durante y después de la hambruna provocó una reacción hostil entre los estadounidenses, temerosos de que el país perdiera su carácter religioso protestante? ¿Y que los que se oponían a la llegada de inmigrantes de países católicos crearon un partido político conocido como el Now Nothing, los Ignorantes, que floreció brevemente en la década de 1850? ¿Sabías que las oleadas migratorias de irlandeses a Estados Unidos siguieron hasta bien entrado el siglo XX y que en la actualidad según el censo hay 34, bueno un poquito más de 34 millones de norteamericanos que dicen tener ascendencia irlandesa, casi 10 veces el total de la población de toda la isla?